Para Bailar Aquí traigo mi montuno Sé que bailará, sé que gozará Cuando suene mi montuno No pienses más, ven para acá Que aquí traigo mi montuno Aquí traigo mi montuno Oye que rico y sabroso Aquí traigo mi montuno Aquí traigo mi montuno Aquí traigo mi montuno Aquí traigo mi montuno Oye que rico y sabroso Aquí traigo mi montuno Que sabroso como ninguno Aquí traigo mi montuno 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.